Amigos de Ritmovisión, del viejo oeste saltamos a la edad moderna, ¿verdad mi querido Marco? Así es, donde pueden ustedes apreciar lo que es un edificio que en sí es un hospital, que cuenta con sus helicópteros para las emergencias, las ambulancias y todo lo concerniente a lo mismo, hasta tener su propio tren alrededor. Sí, o sea, antes usaban locomotoras, pero ahora son más modernos y utilizan este tren eléctrico. Ya vieron amigos de Ritmovisión, aparte pueden ver el parque, pueden ver los restaurantes, por ahí ve un dentista, al fondo tenemos una hermosa estación de gasolina, pero si se fijan hay una camioneta de ACDC, wow, una casa. Pues amigos de Ritmovisión, tenemos muchos detalles, muchas sorpresas, cosas que usted debe de ver con sus propios ojos, así que siga con más en su canal Ritmovisión y no se pierda toda la información que tenemos en su canal.